En la jornada de este lunes, el Comité de Seguimiento Sanitario confirmó 15 nuevos casos positivos para COVID-19, mientras que 9 personas recibieron el alta en nuestra ciudad. En total suman 51 casos activos y 1.279 recuperados. Se encuentran aislados por contacto estrecho con caso positivo 144 personas y hay 8 hisopados pendientes de resultado. El Comité también informó un nuevo fallecido con coronavirus en la ciudad. Se trata de un hombre de 74 años que había sido diagnosticado con COVID positivo. Totalizan a la fecha 48 fallecimientos con COVID-19 en la ciudad desde el inicio de la pandemia.